¡Buenos días! Totalmente vintage, vintage total. ¡Hola amigo! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Enrique, y aquí nuestra representación de Cartagena. ¡Hola, buenas! Aquí tenemos a los retrociclistas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos Miguel? ¡Muy bien, muy bien! Aquí Miguel, San Martín, que viene de Santa Pola. Vosotros venís de Elche, bueno aquí José Antonio, de Elche. ¡Ciclo Calo! ¡Ciclo Calo! ¡Hola buenas! ¿De dónde venís? ¡De Elche! ¡De Elche también! ¡Tú también de Elche! ¡Uy claro hombre! ¡Estoy bien! Y aquí de Soria. En Soria nos están por aquí. Un grupo muy nutrido este año. Sí, sí, de Soria viene bastante gente. ¡Hola mía! Y aquí nuestro estado que viene de Monforte. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Y aquí de Almoradí? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Vosotros también de Almoradí? ¡Aquí de Elche! ¡De Elche no! Es que me da el sol y no veo bien. Yo soy de Rojales y recogido aquí en Elche hace mucho año. Pues nada, entonces dos sitios mejor que uno. ¡Hola buenas! ¡Buenas! Y el caballero viene de... ¡De Soria! ¡Muy bien! De Soria hay una buena representación aquí en la retrolevantina. Sí, sí. Es que somos muy retrociclistas en Soria. Aquí ellos vienen al verano de... Efectivamente. ¡Hola, buenas! ¿Hasta dónde venimos? De Madrid. ¿Es tu hija, no? Sí. Yo soy Fanny. Hola ya. Hola, hola. Y aquí Javi. Y tú eres su mujer. La madre de la muchachita. Me encantaría conocerte. Igualmente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿A ti te había visto ya en otra serie? Sí. Me falta y aquí representación de Castellón. Hola, ¿qué tal? Dispuestos a darle. Ahí, dale. Y aquí otro de Elche. Hola, buenos días. Dispuesto a disfrutar de la cuarta marcha retrovaladalantina. Sí, exacto. Y parece que nos va a hacer muy bueno. Sí. Hemos tenido suerte. ¡Aquí de Murcia venimos! ¡Muy bien! Encantada de estar aquí. Y aquí con mi sobrino. Ya, lo he entrevistado antes. Vale. Vale. A ver qué número tengo. El 7. ¿Y Victoria con el número 7? El número precioso. El número cabalístico. Sí, sí. Un número importantísimo además del número primo. Sí. ¿Por qué localidades vamos a pasar? Pues mira, salimos de aquí de Elche y cogemos la vía parque, el carril bici y atravesando unos campos, unas pedanías llegamos a Torrellano. Allí haremos el avituallamiento. Luego de Torrellano saldremos pegados al aeropuerto, atravesaremos el Altec, los Arenales del Sol y por el Carabasí llegaremos a Santa Pola. Allí tenemos una visita a las 12 de la mañana en el Museo de la Sal, programada. Está muy bien, muy interesante. Nos explicarán cómo se extrae la sal y todas las cosas que se hacen allí, las maquinarias antiguas con las que trabajaban. Bueno, un poco ameno, descansamos un ratillo y ya acometemos el tramo final que es volver a Elche. Esperemos que... Empezamos la ruta de la retrolevantina. Estamos aquí ya, camino de Torrellano, donde haremos la primera parada para almorzar. No tengo tiempo para pensar, no tengo tiempo de programar, no tengo tiempo para escapar, no tengo tiempo de terminar. ¿Cómo va, caballero? Mal, mal. ¿Qué te le pasa? Me falta, me falta alimento. Ah, vamos, vamos, eso se resorciera. Siete kilómetros y sin ambos. A ver qué va a sobrar ahora. Vamos a la ruta, vamos a salir ahora de Torrellano y cogeremos el carril bici del aeropuerto, el que nos llevará al Alte. A ver qué te. Se nos ha partido el grupo porque estamos en la mano. Alte, 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 alte. Con los dedos de una mano, con los dedos de una mano, voy contando los segundos, tuve contando los minutos. No tengo tiempo para pensar, no tengo tiempo de programar, no tengo tiempo para escapar, no tengo tiempo de terminar. Primero, vamos, tengo tiempo de programar, no tengo tiempo para escapar. Estamos en el paseo del Puerto de Santa Fe. He quedado hablando con un señor que se va a ir a otro que nos lleva. Estamos ya en el Museo de las Salles. Aquí entran todos los participantes. Estos días se han hecho mucho frío, se habrán descolocado un poco las pobres ales. En el museo el guía va a darnos una charla que consiste en todo esto del hondo, las salinas. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está aquí? Sí, tenemos la puerta clara, es la puerta que está en el mismo hondo. No, 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 ¿ya alguien las salinas? ¿Tú coges el canal de Desagüey? ¿Quién está? Eran dos ruedas y frenaba con el pie. ¿Te lo he inventado? No, es verdad, es verdad. Sí, me lo he inventado. Antes de que entren todos puedo filmar. El aceite de Montalegre en garrafas que tenemos de 5 litros. Virgen extra, buenísimo. Que el primera presión en frío es el bueno, virgen extra y... A ver, les cuento. Esto es un aceite de girasol, ¿vale? De semilla. Y esto es un aceite lampante. Todos los aceites que tenemos a partir de aquí son aceites de alta gama, ¿vale? Todos, por supuesto, virgen extra. Empezamos desde allá para acá, que aquel es un... El virgen extra es un cupaz de cuatro variedades. Luego pasamos al premium, que es el virgen extra superior, que lo tenemos filtrado y sin filtrar. Y ya aquí tenemos los ecológicos, que nos falta un ecológico, que es el que tengo a mis espaldas, que es el de sentido. Aquí, esto es, tenemos el aceite de girasol de semilla, aceite que no se debe utilizar lo que es para las comidas, pero ahí cada uno puede hacer lo que quiera. Y aquí tenemos el aceite lampante. El aceite lampante es un aceite que es de aceite de oliva también, que son estos aceites famosos que encontramos en los supermercados, que los vemos muy claritos de color, que no sabemos por qué tienen ese claro o por qué tienen, sobre todo, esa diferencia de precio. Cuando vamos a una almazara y vemos que a lo cual son siete u ocho euros más caros. El aceite lampante es un aceite que pasa de dos grados y medio de acidez. Es una aceituna madura, que está totalmente ya fermentada, que es el aceite que sacamos del final de la extracción. Cuando traigan el plato, yo ya traigo y ya... ¿Quieres saber dónde es esto? Bueno, vamos a ver hoy que estamos aquí reunidos. Yo quiero visita cultural porque me gusta mucho ir al Museo Arqueológico y quiero visita cultural, y luego a gastronómica. Jaivito es un niño muy culto. Un limón, ¿eh? Yo, paz, hermano, paz. ¿Y usted qué es lo que está esperando que le presente el día hoy? Estoy esperando a comer la naranja y los limones de Valencia. Aquí tenemos la huerta de la Vega. Está가지 por t Saco Morales y P Конечно. una tanera de la pega donde Якutilla月... No, 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 ¡as esta base! Cuando decido que usted planteara que usted bu subtle, usted dice que usted siempre estaría ier. It wasn't me who changed but you And now you've gone away Don't you see that now you've gone And I've left here on my own That I have to follow you And beg you to come home You don't have to say you love me Just speak Los Angeles You don't have to stay forever I will understand Believe me, believe me I can't help but love you But believe me I'll never tie you down Yeah, yeah There's a lot of memories Life seems dead And so unreal All that's left is your loneliness If there's nothing left to be You don't have to say you love me Just speak Los Angeles You don't have to stay forever You don't have to say you love me Just speak Los Angeles You don't understand Hablar de los patrimonios que tenemos aquí I'll never tie you down I'll never tie you down All that's left is loneliness All that's left is loneliness There's nothing left to fear You don't have to say you love me Just speak Los Angeles You don't have to stay forever I will understand I will understand I will understand Believe me Believe me You don't have to say you love me Just speak Los Angeles You don't have to stay forever I will understand I will understand Believe me 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 Gracias.